Música Hace dos años atrás me invitaron a postular al Premio Jóven Innovadora de APEC en Bali y postulé y gané. Bajo ese contexto me invitaron a Indonesia a participar de la APEC y recibí el premio y entonces uno va creando estos vínculos y en esta nueva oportunidad a propósito del trabajo que llevo desarrollando en materia de gestión de redes para la innovación, para el desarrollo de negocios innovadores y los vínculos establecidos con Direcon, con ProChile, con Ministerio de Relaciones Exteriores fue que me invitaron a participar a APEC. ¿Qué es la APEC? La verdad es que quedé sorprendida. Sorprendida porque en Asia se están generando conversaciones de primer mundo. Filipinas es un país que está en desarrollo, es un país emergente, que se mueve en una dualidad, abundancia y pobreza. Y sin embargo, la visión que transmitieron la líder de apellido Terrado fue de que realmente el incorporar las TIC, las tecnologías, para automatizar procesos y hacer que los negocios sean escalables es transversal para el desarrollo del país y para las 21 economías de la APEC. Yo dije, maravilloso, porque en materia de políticas públicas, la tecnología, cae en la tendencia de que es un tema técnico, no como un tema que debiese ser transversal al desarrollo de las políticas públicas. Entonces me sentí muy complacida de estar escuchando las conversaciones que realmente quería escuchar. Yo principalmente busqué el foco que tenía que ver con empoderamiento femenino y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, me metí en todas las actividades que tenían que ver dentro de esa línea. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera me interesaba ver cuáles son los mercados de oportunidad para desarrollar nuevos productos y servicios en tecnología, entender el mercado de Asia y ver de qué forma las mujeres, dentro del concepto, que a mí no me gusta hablar mucho del tema feminista, ¿no? Me gusta hablar del concepto de diversidad, es decir, cómo los equipos compuestos por hombres y mujeres son aún más potentes. Y resulta que en la economía global, hoy día las mujeres representan el 85% de las decisiones de consumo. Y dentro del 85%, cerca del 62% tiene que ver con elementos o productos que tienen algún grado de tecnología. Entonces, decías, bueno, en realidad el tener mujeres dentro de los equipos de trabajo y en posiciones de liderazgo es realmente, generó un impacto en el desarrollo económico del país. Las dinámicas eran, mira, primero era una especie de foros, o sea, donde venían distintos expositores, distintas áreas, o sea, había mujeres que lideraban, no sé, gremios de mujeres en tecnología, mujeres con muchas herramientas, o sea, eran sumamente preparadas de Corea, de Filipinas, de China, Japón. Y luego se hacían mesas de discusión. Y en esas mesas de discusión se buscaban soluciones, de pronto, a desafíos que tenían distintas economías. Y que esos desafíos, lo más interesante es que tú puedes estar con 21 personas de distintos países. Pero muchas veces los desafíos son transversales, principalmente para los países emergentes. Entonces, ¿cuál es la riqueza de esto? Que los países que están más desarrollados, como Singapur, Japón, Corea, pueden transferir esta experiencia a los países que estamos en desarrollo. Y lo que pasa, nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra curva de aprendizaje sea aún menor que la que ellos tuvieron, porque estamos aprendiendo la experiencia de otros. Una empresaria muy interesante es Jenny Javalosa, que es de Filipinas. Y ella es una mujer que identificó un problema. Y identificó el problema de que muchos mini empresarios, o mini empresarias, no tenían la posibilidad de vender sus productos a una escala mayor, porque uno no tenía las capacidades técnicas, no tenía los recursos financieros, y por lo tanto no les daba para crear elementos de volumen. Entonces, ella dijo, y en Filipinas hay mucho emprendimiento por necesidad, al igual que acá en Chile, ¿no? Que la gente aprende para poder solventar a las familias, principalmente a las mujeres. Entonces, ella dijo, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros construimos un modelo asociativo donde desarrolló una marca paraguas que se llama Great Woman y le dio un espacio a todos los productores de materias primas, tipo chocolate, café, piedras preciosas, cueros, etc. Y les entregó las herramientas, tipo capacitaciones, para sofisticar las terminaciones y los metió bajo toda esta marca paraguas, donde además, que ellos se estaban vendiendo, no sé, a 10 pesos, hoy día están vendiendo a 100 pesos. Por lo tanto, creó un valor de marca donde agrupó a todos estos empresarios y los está permitiendo pasar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque está desarrollando un modelo de comercio justo. Entonces, esas son historias que realmente valen la pena escuchar y decir, bueno, ¿cómo uno, a partir de esa experiencia, puede, tal vez, tomar una oportunidad acá en Chile y replicarla? Uno, con el grupo de empresarias chilenas que fuimos, es espectacular. O sea, se generó una sintonía increíble, todas muy comprometidas con Chile. Realmente, realmente, creemos que tenemos el deseo genuino de crear un impacto positivo para el desarrollo y el empoderamiento económico de las mujeres. Es decir, como que, un poco abrir puertas, como que al principio uno da los primeros pasos y no son más fáciles, pero uno después de darlos, las otras tienen mayores posibilidades y eso es súper gratificante. Dos, conocer otras realidades, otro referente. Estar con personas que están pensando el mundo a nivel global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!